La Cámara de Diputados tuvo esta semana una de las más trascendentales agendas de trabajo con dos sesiones del Pleno, visitas al despacho, reuniones de 16 comisiones y estudio de proyectos e iniciativas de ley. En tal sentido, fueron aprobadas seis iniciativas, entre ellas la que convirtió en ley el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos con anterioridad a la Ley 340-06. Asimismo, Alfredo Pacheco, Isabel de la Cruz y la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia recibieron a la primera dama, Raquel Arbaje, con quien trataron la iniciativa sobre crianza positiva para la promoción del buen trato y prohibición de disciplina violenta contra niños, niñas y adolescentes. Pacheco recibió además al Consejo de Europa, encabezado por Ana Elef Terescu, con el objetivo de intercambiar impresiones sobre el proyecto de ley de ciberseguridad. Y los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, recibieron una comisión de la municipalidad, encabezada por Víctor de Asa y Kelvin Cruz, para socializar diferentes iniciativas. Cámara de Diputados de la República Dominicana.